La piedra de ser, la capa de piedra, la cabecera La mujer que a mí me quiera, me ha de quererte, me ha de ventas Ay, 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 corazón, ¿por qué no amar? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente Que si es delito el quererte, que descende y será fuerte Ay, 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 corazón, ¿por qué no amar? El día que a mí me parte que sea de cinco balazos Y estar cerquita de mí Para morirme en tus brazos Ay, 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 corazón, ¿por qué no amar? Por caja quiero un sarape, por cruz mis hombres cananas Y escriban sobre mí tu mal Mi último adiós con mi balaz Ay, 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 corazón, ¿por qué no amar?